¿Estamos asistiendo al colapso del capitalismo? Sigue el reporte financiero más polémico que encontrarás en la red. Economía, geopolítica y mercados financieros sin censura. Te contamos lo que no te contarán en televisión. Bienvenido. Esto es Brújula de Mercados con Gonzalo Cañete. Recuerda que el presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino una simple opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Este artículo también me lo habéis pasado. Está muy bien. El nuevo petróleo tiene forma de chip y pone a la economía mundial en manos de solo dos países. Allá por los 70 y los 80, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, tenía la capacidad de generar importantes crisis globales con sus decisiones. Los países del cártel controlaban más del 50% de la producción del petróleo, alterando la producción o recortándola, incrementando así o reduciéndolo el precio del oro negro, para maximizar sus beneficios y como consecuencia generaban fuertes incrementos de la inflación en Occidente. La crisis inflacionaria, por cierto, se dijo en su momento que era por las políticas keynesianas y Hayek fue uno de los que hizo uno de los llamados a esto. Sin embargo, sé que está muy de moda criticar las políticas keynesianas y ensalzar a Hayek, pero el caso es que Hayek siempre estuvo a la sombra de Keynes hasta que Keynes murió. Cuando Keynes murió, Hayek es cuando adquiere protagonismo y además aprovecha la revancha y dice Toda esta crisis de inflación que ha vivido Europa es por no tener un control en las políticas monetarias keynesianas. Ya, pero aquí, eso es algo que alguna vez lo explico en algún vídeo, justo cuando Hayek aprovecha para decir ¿Veis? Las políticas monetarias keynesianas son las que han producido la crisis de inflación. Ya, pero ha sido justo la OPEP la que la ha producido. La subida radical del precio del combustible, la subida de los combustibles provoca inflación. El petróleo es el activo más inflacionista del mundo. Sin embargo, en aquel momento se dijo que era por las políticas keynesianas. Que vino muy bien porque los 80 lo que hicieron fue pasar el control de la oferta monetaria a bancos centrales. La pregunta del millón que se hizo entonces por algunos autores como Funes Robert y que hoy en día se hace más que nunca y hoy en día los criptoguerreros, los criptosoldados son los que se están dando cuenta de esto, aunque ni siquiera sean conscientes de ello, es ¿Los bancos centrales están ahí para proteger el interés del público o están ahí para proteger el interés de la banca privada? Dejo la pregunta flotando porque ese es el corazón de la bestia, lo he dicho en más ocasión, ¿vale? Bien, entonces, como consecuencia generaban fuertes incrementos en la inflación en Occidente que llegaron a desencadenar crisis importantes. Sin embargo, decía Hayer que era por otra cosa, ¿no? Hoy el nuevo petróleo tiene forma de chip, ahora mismo es escaso y está controlado por unos pocos países, todos en Asia. La escasez global de semiconductores está lastrando la producción de grandes fábricas de coches y otros muchos bienes en buena parte del mundo. Con datos de 2019 del Observatorio de Complejidad Económica entre Taiwán, Corea del Sur y Singapur, suman casi el 50% de todas las exportaciones mundiales de circuitos integrados, microchips. El semiconductor que se usa en teléfonos, componentes de coches, equipos de diagnóstico médico, etc. Los circuitos integrados se han convertido en algo esencial para el mundo y parece que lo serán aún más a corto y medio plazo. En este momento, los países que lideran la producción de estos microchips no dan abasto ante la creciente demanda, lo que está generando cuillos de botella en las cadenas de suministros globales. No solo eso, ¿cómo se generan estos microchips? ¿Cómo se hacen estos circuitos de los que tanto dependemos? Pues se hacen, primero la tecnología no ha sido igualada, la de Taiwán, por ejemplo, no ha sido igualada por China, es uno de los problemas que tiene. Si se iguala, al fin y al cabo, es por una cuestión de derechos de propiedad intelectual, como ya sabes. Hace poco, sí, creo que estaba viendo una amiga mía es fotógrafa y a raíz de estar hablando con ella sobre temas de fotografía, vi un vídeo de un youtuber que comentaba entre diferentes tipos de lente, la que era de Canon original y la que era de Yogumi o algo así se llama, una compañía china que hace lentes profesionales de fotografía, ¿no? Y entonces decía, ¿son parecidos? Sí. Dice, ¿el diseño es idéntico? Sí. ¿El peso tal? Dice, entonces el tipo lo lanza contra la pared y lo rompe, la lente de la cámara. La abre y además el tipo es chino, solo que con un acento británico perfecto. Rompe las lentes, las abre y cuando las abre lo que quiere mostrarles son los circuitos que modifican las lentes de la cámara, ¿vale? Porque al abrirlas dice, si ves que son prácticamente iguales por dentro, dice, es que lo son. Dice, esa es una de las desventajas de producir en China. Entonces, me encantó el comentario porque siguió hablando, el tema no iba de esto, pero te quedaste clarísimo con que esto, precisamente, este tipo de comentarios son los que hace un fotógrafo profesional analizando una lente, se está dando cuenta de algo que está en el corazón de la política de la OMC, desde el año 2000, cuando se dejó entrar a China. Que si no se respeta la propiedad intelectual, lo que ocurre cuando desplazas tus industrias a China es que todo tu material de ingeniería, todos tus diseños y toda tu sofisticación en la que has gastado millones puede ser sencillamente copiada. Porque la fábrica donde está haciendo tiene una puerta trasera donde tiene otra fábrica donde replica realmente la misma tecnología que la acabas de mandar hacer. Esto es lo que pasa, ¿vale? ¿Por qué me he ido por estos cerros? Pues porque, decía, los circuitos dependen de ciertos minerales y el que controla el comercio de esos minerales es también China, los minerales raros, que de esto también se habló durante la era Trump, ¿vale? Bien, dice, la escasez global de semiconductores para componentes de coche está obligando a los principales fabricantes de automóviles a recortar la producción de vehículos. Fíjate, o sea, se fabrican menos coches precisamente porque no hay suficientes chips para todos los coches, ¿vale? Estás en aviso claro. Aunque las interrupciones en la cadena de suministros global se han aliviado considerablemente desde la primavera pasada, aún no han desaparecido. Explica Stefan Forman, economista experto de la industria de Oxford Economics. El cambio estructural en la demanda de semiconductores se ha convertido en uno de los principales focos de las finanzas globales para la dependencia de dos países. Los países asiáticos ya tienen una cuota de mercado amplia en los circuitos integrados en general. Pero, pero, dentro de algunos tipos más específicos, la situación es aún más extrema, generando una dependencia abismal de Taiwán y de Corea del Sur. Taiwán y Corea del Sur son, para los chips, lo que la OPEP fue para el petróleo en su día, asegura Rory Green y Steve Blitz, economistas de TS Lombard. La escasez generada por el rápido auge de la demanda podría generar fuerzas inflacionarias en los productos taiwanes. Este es TSMC. Aumentarán los precios de un 10 o un 15% en la economía global. Como solamente hay dos productores, la demanda global lo que hace es producir inflación en esos activos, porque la oferta es limitada y la demanda la excede. ¿Lo veis? Todo lo que os ocurre en la vida, todo, se puede explicar con reglas de mercado. Todo. Todo, ¿vale? Sin embargo, estos precios más altos pueden suponer el principio del fin del dominio de Taiwán y Corea del Sur, como lo fue para la OPEP. El aumento de los precios fomenta la competencia. Es decir, en cuanto vean que los precios suben, se produce inflación, lo que hacen es atraer la atención del público inversor. Entonces, muchos van a decir, hostia, esto es un negocio redondo. Fíjate, Taiwán y Corea lo que están subiendo. Porque se van a inflar a billetes. Y en cuanto se inflan a billetes, lo siguiente que hacen el resto de países que lo ven es mimetizarse, copiarlo. Es decir, podemos dedicarnos a lo mismo. No igualarán la tecnología durante los primeros años, pero al cabo de un tiempo lo que harán será, pues, igualarla, plagiarla o superarla. Esto supondría un giro brusco para un producto cuyos precios han mantenido un constante descenso. Sin embargo, estos precios más altos pueden suponer el principio del fin del dominio de Taiwán y Corea del Sur, como lo fue la OPEP. El aumento de precios fomenta bien. Yo diría más, incluso, el hecho de que China es la que controle la comercialización de lo que llamamos minerales raros necesarios para la generación de estos chips, es lo que hace que implícitamente China esté detrás realmente controlando, creo que era el 80% del comercio de estos minerales, esté detrás controlando la producción indirecta de estos chips. Así que cuando los compras a Corea y a Taiwán, estás comprando realmente a los socios de China, porque aunque Corea y Taiwán sean socios estratégicos de Estados Unidos, recordadlo, la política de una sola China hace que Taiwán no pueda ser reconocido como país por ninguna nación, y es ahí donde está el escozor y el roce con Estados Unidos, que estos años sí se dirija a Taiwán como si fuese un país. La cuestión está en que necesitan, para mantener esa producción y ser los amos del mambo, de los chips, necesitan comprar constantemente a China, que es el que controla ese mercado, los minerales raros. Un nuevo petróleo tiene forma de chip. Bien, aquí tenemos el gráfico donde nos explica realmente, si veis, la comparativa entre la evolución del precio del crudo desde el año 2000, la evolución del precio del crudo desde el año 2000, con la comparativa en la evolución del precio de los microchips. Entonces lo que vemos ahí es que es bastante más estable, pero claro, también tenemos que tener en cuenta, no somos tontos porque aquí al fin y al cabo de lo que sí sabemos es de mercado y del mundo de la inversión. Lo que hemos visto es que la caída del crudo se ha producido por la guerra que hubo en 2014 en el terreno sirio, donde entró Rusia, os lo he explicado más una vez, esa guerra la inició Arabia Saudita. Arabia Saudita tenía intereses en tumbar al gobierno sirio, Rusia desplazó al ejército, protegió al gobierno sirio y empezó a cepillarse al Estado Islámico y nada más tomara esa decisión Vladimir Putin, el rublo se hundía en bolsa y las reservas de crudo de Arabia Saudita salían a mercado. ¿Por qué? La balanza comercial de Rusia, lo he explicado muchas veces, más de un 60% de los ingresos de Rusia dependen de la venta de sus hidrocarburos, del petróleo ruso. Cuando tú atacas el mercado del crudo y lo tumbas por un exceso de producción que le hizo Arabia Saudita, de nuevo, reglas de mercado, lo que estás haciendo es disminuir los ingresos de Rusia. Entonces empujas a Rusia a la quiebra. Ah, ¿de verdad se puede llevar un país a la quiebra manejando un mercado de materia prima? Sí, ocurrió con Chile, con el cobre en los 70, ocurrió con Rusia, con el petróleo en los 90, a finales de los 90, se tumbó los bonos rusos, llegaron a un impago, a un default. No podían pagar las deudas Rusia porque no tenía dinero, porque el precio del petróleo estaba tirado por los suelos. De hecho, cuando esto ocurre en 2014, la prima de riesgo que diríamos del bono ruso a 10 años era del 16%, una puta locura, ¿vale? Una auténtica locura. Todo este tipo de cosas, en su momento las fui narrando aquí en Brújula de Mercado.